Estamos en dirección al Camp Nou juntamente con los estudiantes del máster para poder analizar las actitudes del Sevilla tanto en fase ofensiva defensiva y las dos transiciones para ver simulando que somos unos scouters del Barcelona y ver qué mensaje le podemos dar al entrenador del Barcelona durante el medio tiempo y sobre todo para empezar a sacar conclusiones para la próxima semana los contenidos de entrenamiento dentro del microciclo a ver cómo va y esperemos que se lo pase lo mejor posible un saludo ¡Suscríbete!